Pues, muy bien. ¿Cuál es el loro? ¿Cuál es el loro? ¡Ah! ¿Cuál es el loro? Cuéntale a mamá. Papi, Dani, ¿cuál es el loro? Muy bien, brava. ¿Cuál es la tortuga? ¿Tortuga? ¡Muy bien! Ahora dime cuál es el conejo. ¿Cuál es el conejito? No, no. Dime cuál es el conejo. Esto es cerdo. Y este es el conejo. No, no hay aplausos. Otra vez, vamos a ver. ¿Cuál es el pollo? Pollito. Pollito, muy bien. ¿Cuál es el gato? ¡Miau! ¡Miau! ¿Cuál es? ¿Cuál es el gato? ¡Miau! Sí, pero ¿cuál es? ¡Mapá! ¿Este quién es? ¡Mapá! ¡Mamá! Este es papá. ¿Y este cómo se llama? ¿Esto qué es? ¡Mapá! ¿Este es tu papá? Sí, pero ¿este quién es? ¡Mapá! Bueno, este es el papá. Ahora dime cuál es el gato. ¡Miau! ¡Muy bien! Ahora dime cuál es el perro. ¡Mamá! ¿Este quién es? ¡Papá! ¿Papá? A ver, ¿cuál es papá? Es el gorila. A ver, es que estamos grabando. Déjalo, hijita. Ahora dime... ¿Cuál es el conejo? ¿Eh? ¿Cuál es el conejo? ¿Cuál es el conejo? ¿Cuál es? Oye, Dani, ¿cuál es el conejo? ¡Ay, muy bien! Vamos a ver... ¿Cuál es el tigre? ¡Papá! Sí, ese es tu papá. ¿Pero cuál es el tigre? ¿Daniel? ¡Mamá! ¡Daniel! ¡Mamá! ¡Daniel, papá, es el tigre! ¡Daniel! ¿Cuál es el tigre? ¡Mam! ¡Guajá! ¿Cuál es el tigre? ¡Este! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ya te sabe la mayoría!